... Llegó el día, el 29 de julio, estamos en la noche de la experiencia zombie... ...y bueno, podéis ver como la actividad ha tenido muchísima participación... ...y un gran grado de aceptación... ...y bueno, desde el área de juventud del Ayuntamiento de Linares... ...estamos muy muy contentos porque el objetivo que perseguíamos... ...con esta actividad era dinamizar una noche pues a la juventud de Linares... ...y la verdad que estamos muy muy contentos porque ese objetivo se ha conseguido... ...ver las calles llenas de gente, de gente muy joven, riéndose, pasándolo bien... ...asustándose también un poco y pasando un poco de miedo... ...pero bueno, en eso consiste la actividad... ...y luego también pues formando parte de pruebas que tienen que superar... ...y que hacen que entren en contacto con otros jóvenes... ...y que incluso pues puedan conocer dentro de ese contacto... ...a gente que también le interesa esta experiencia zombie... ...y que de ahí pues surjan núcleos de convivencia entre chicos y chicas... ...que pueden ser muy interesantes... ...así que pues desde el área de juventud todo eso que se consigue... ...pues es una grata noticia y seguiremos promoviendo este tipo de actividades... ...para que se sigan consiguiendo estos objetivos.